Amén el hijo de llegó el infierno el dulce el Arriba Juan ¡Juan! ¡Juan! ¡Aganzala! ¡Aganzala! ¡Otra vez! ¿Quién quiere que no tenga tanto? ¡Aganzala! ¿Quién quiere que no tenga tanto? ¡Aganzala! ¡Siga! ¡Aganzala! 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 ¡Suelo que vengo suena! ¡Que marquesta en el lugar! ¡Que marquesta en el lugar! ¡Que fascina! ¡Se a la papá lejos! ¡Aganzala! ¡Aganzala! Juntos y lo utilizan ¡Aganzala! 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 ¡Sí! ¡Aganzala! 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 ¡Que crackle! ¡Aganzala! 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 ¡De climera! Mira cómo está la maquinaria Que Emma, por eso Va más como siempre Para el bailador Así que, saca tu puerta Cuando se hable de Cuba Hay que hablar de dos, mamá Porque ante el mar se lo sé Siempre me rebotarás Mamá, mamá, mamá Y ahora, mano arriba Saca tu puerta, yo soy mamá Dicen Dicen Saca tu puerta, yo soy mamá Yo soy mamá de la gana Saca tu puerta, yo soy mamá Quítame Saca tu puerta, yo soy mamá Yo soy mamá Yo soy mamá